Yo soy actriz de corazón y de profesión. Llevo en el Cefat dos años y la verdad es que ha sido todo muy repentino y muy rápido porque he tenido la posibilidad de estar en varios proyectos estudiando a la vez, entonces esto ha sido un corre, corre sin fin. Estuve en Corazón en Condominio en el 2013, protagonizando a Bárbara, que era muy mala y muy antagónica, que quería destruir a todo el mundo. Y luego actualmente estoy en Uepa con el personaje de Rox, que es una bailarina del Bar Pink y ella lucha por sus ideales, por defender el derecho de las mujeres. Le encantan las motos, le encanta defender a los animales, la ecología. Entonces es un rollo más de yoga y de meditación que, por favor, no se lo pierdan todos los días a las 5 de la tarde. Y ahorita también estoy conduciendo en Haz Click, un programa de música que se llama Bioclip y es ahí donde recorremos la vida de los artistas a través de sus videos musicales. Y bueno, a ver qué más sale. Yo espero que haya mucho trabajo. Gracias.